¡Hola! ¿Qué tal, genios? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a General Den Actual, bienvenidos al Asilo, una semana más. Estamos aquí en FIFA 18 Ultimate Team con los abolonchos, el gran equipo, dispuestos a pasar una buena semana de nuevo, a echar unos partiditos aquí, a reírnos y sobre todo a disfrutar del fútbol, de FIFA y de estos grandes genios de la historia del balón. Y nada, pues muchas cosas que comentar hoy. Hoy vamos a intentar hacer, lo comento ya aquí al principio del vídeo, un equipo Premier League, es mi objetivo principal del vídeo. No sé si vamos a tener presupuesto para fichar a todo lo que yo tengo aquí apuntado en la libreta. Yo creo que sí, yo creo que sí porque al final los jugadores quizá más caros de la Premier League, del equipo Premier, serían Yaya Touré y, por supuesto, Ibrahimovic. Ya tenemos a los dos, entonces vamos a construir el equipo a partir de ahí. Yo creo que sí que tenemos presupuesto para fichar todo. La única duda que tengo quizá en la portería, pero bueno, ahora lo comentamos. Así que sí, vamos a intentar fichar un equipo entero de Premier League y hacer el primer partido del vídeo con ese equipo de la Premier League. Ya sabéis que intentamos ir cambiando un poco cada semana, hacer diferentes equipos y yo creo que se podría estar muy bien. Aprovechando que ya tenemos a Ibra, que quizá era el jugador que pensábamos que íbamos a tardar más tiempo en tener. Pero bueno, ya está aquí en el asilo, ya está en casa, ha vuelto a su casa. Zlatan Ibrahimovic, Ibra Kadabra, está aquí y vamos a ver si sacamos un poco de provecho de él, ¿no? Que más que nada, también la idea es disfrutar de esa carta de Ibrahimovic, disfrutar un poco del gran genio. Bueno, pues vamos a empezar a hacer ese equipo de la Premier. Luego tengo aquí también bastantes comentarios, varios comentarios vuestros, comentando diferentes temas. Ahora echaremos también un vistazo después de hacer ese equipo Premier. Y tengo también otras propuestas de fichajes, pero esto lo vamos a mirar después de hacer el equipo de la Premier. Más que nada porque, para que sepamos exactamente cuánto dinero nos sobra de ese equipo, ¿de acuerdo? Va a ser que nos pongamos ahora a fichar algunas de las cosas que había propuesto y luego no nos llegue el dinero para fichar a jugadores del equipo Premier League, ¿vale? Así que bueno, en primer lugar vamos a hacer aquí una nueva plantilla. A ver qué es lo que tenemos. A ver, mira, Premier Asilo. Bueno, esta podría ser, ¿no? A ver, Premier Asilo, pero aquí solamente tengo cuatro jugadores. A ver, dame un momentito, vamos a cambiar mejor. Lo que no tengo claro es qué formación nos interesa más con... Claro. Quizá un 4-3-2-1 podría interesarnos. Lo digo porque de esta manera a lo mejor podemos poner a... Puesto que Ibrahimovic está el segundo delantero, podríamos poner arriba, digo, a nivel de química, ¿eh? Vale, creo que aquí tendríamos a Touré. Sí, podría ser una opción... Podría ser una opción un 4-3-2-1. Va, perfecto, pero entonces... Vale, aquí tendríamos a Foster. De todas maneras el portero da igual porque el portero tenga aquí dos ideas para la portería, así que de momento nada. Bueno, aquí está el banquillo. Va, entonces, de todo esto que yo tengo que haber apuntado, tenemos a Touré, Crouch... Vale, más o menos la parte de arriba sí que la tenemos. Vamos a ir a hacer fichajes. Vamos a hacer fichajes. Vamos a empezar por el centro del campo. Vamos a fichar en primer lugar a Michael Carrick. Este va a ser un fichaje. Michael Carrick. Un emblema, un jugador conocidísimo en el Manchester United, como sabéis. Bueno, yo diría casi, casi una leyenda, ¿no? Del Manchester. Yo no sé cuántos años lleva Carrick en el Manchester, pero... Bueno, ahí tenéis. Tiene 36 años. Vamos a buscar a Carrick un poquito más barato. A ver si lo encontramos por... No sé, ¿800? Sí. Sí, sí, sí. Está barato, está barato Michael Carrick. Es que al no ser oro brillante, pues es barato. Mira, 5,50. Perfecto. Ahí está. Fichamos a Michael Carrick. Para el centro del campo del equipo, que nos va a venir muy bien. Vamos a incluir ya directamente la plantilla activa. Vamos a incluirlo aquí en el once titular. Por, por ejemplo, por Gaby. Enviamos a Gaby al club. Vamos, vamos, abuelonchos. Vamos allá por esos jugadores de la Premier League. Vamos a ir ahora por otro centrocampista. Darren Fletcher. Otro mítico, el escocés. Este es de los que bebe whisky todos los domingos por la tarde. Ahí está Darren Fletcher. Vaya pinta tiene, vaya pinta. Cierra bares Fletcher. Cierra bares Fletcher. 600-600. Bien. Va, viene además como medio centro. Que nos viene estupendo. Carrick venía como medio centro defensivo. Otra formación posible sería un 4-1-2-1-2. Con Ibrahimovic en la media punta de enganche. Y arriba Defoe y Peter Crouch. Podría ser la idea, ¿no? Bueno, metemos en el equipo a Darren Fletcher. Otro mítico, como digo. Este va a ir aquí. Eso es, en esa posición. Y enviamos al club. Vamos, vamos, vamos. Bueno, ¿qué? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo ha ido el fin de semana? ¿Habéis descansado mucho? ¿Habéis estado por ahí de cachondeo? Yo no quiero decir nada, pero me imagino dónde habéis estado, ¿eh? De verdad. ¿Qué más? Vale, ahora vamos a fichar en defensa. Ojo a esto, ¿eh? Ojo a esto. Vamos a ir a Porcho Levas. Que es un lateral que el año pasado no sé si llegamos a fichar. Yo creo que no. Creo que no. Cholevas me suena de haberlo tenido quizá en un draft o algo así, ¿eh? Pero yo creo que no llegamos a fichar a Cholevas para el equipo. Vale, está barato. Está barato. El hecho de que estén baratos las cartas nos interesa porque, como digo, tengo dudas en la portería. Dependiendo de cuánto presupuesto nos sobre ahora al cerrar estos fichajes. Vale, 800. Está un precio fantástico, Cholevas. Este está cansado. Vamos a fichar a este. Si nos sobra presupuesto suficiente, vamos a fichar a Peter Chech. Lo comento ya para que lo sepáis. Y si no nos sobra presupuesto suficiente, pues entonces nos conformaremos, por ejemplo, con Claudio Bravo. Pero estaría muy bien fichar a Chech. Entonces, vendría aquí, por Rucabina. Ahí está. Vemos al club. Antonio Rucabina. Bueno, pues tenemos ya a Cholevas. Entonces, vamos a fichar ahora, este va a ser, yo creo, de lo más caro va a ser este. Ashley Williams. Este va a ser más caro, creo yo. Vamos a comprobar en cualquier caso. Este no va a ir, claro. Este va a ser más caro. Vamos a buscar por 1.400. Ah, bueno, tampoco tanto. Tampoco tanto. Pensaba que nos iban a clavar 2.000 monedas o algo así. Parece que no. Bueno, Ashley Williams. Duro Williams. Veis ahí que cumplió hace 3 meses. Los 33 años. Bueno, es un central que puede venir muy bien, ¿eh? Central completo. No está mal de ritmo. 65, bueno, es aceptable. 81 en físico, 81 en defensa. 1 metro 83. Quizá le falta un poquitín de altura para ser central, pero bueno, no está nada mal. Bueno, pues nada, aquí está todo más o menos igual, ¿no? 1.400. Vamos a fichar este mismo. Duro Williams. Metemos en el equipo titular a Williams. Y atención al próximo, ¿eh? Este os va a gustar, tío. Este yo creo que os va a gustar. El que viene ahora os va a encantar. Ya lo veréis como sí. Vamos a fichar a Collins. Este yo creo que sí que estará más barato. Este tiene que estar más barato. El galés. James Collins. Fíjate la pinta que tiene este tío. Fíjate la pinta que tiene este tío. Encima la barba roja, ¿eh? Barba roja Collins. Ojo con este, ¿eh? Este también es por el cachondeo porque podríamos fichar, por ejemplo, a Jagielka para el equipo. Podríamos fichar a José Fonte, que también es Premier League. Son dos centrales, tanto Jagielka como José Fonte, de 80 de media. Pero vamos a fichar por hacer el cachondeo a Barba roja Collins. Ahí está. Bueno, un 88, por lo menos es un central alto. Buen físico, buena defensa. ¿Habrá alguno un poquitín más barato? 600 quizá. Sí, sí, sí hay. Este, mira, 550. Lo acaban de poner a la venta. Lo compramos. Lo compramos. No sé si ven al equipo, si ven al asilo. Barba roja Collins. Lo bueno que nos da química ahí con... Mucha química con Williams, ¿no? Que son los dos galeses. Venga, metemos ahí a Collins en el equipo titular. ¿Y qué nos queda? Bueno, tenemos de lateral a Gámez. Yo también tenía que apuntar a una opción que es la de Glenn Johnson. No sé a qué precio estará, pero... Pero Glenn Johnson también es una opción, ¿eh? Este de aquí. Che. Le podemos fichar si queréis por tal de tener alguna opción extra. 3,29. Bueno, están todos al mismo precio. Ahora comparamos si queréis Jesús Gámez y Glenn Johnson a ver cuál nos interesa más. Y también quiero hacer un fichaje para la delantera que tenía ya apuntado. Es más rápido Johnson. Tiene más defensa y más físico Gámez. Uf, es una decisión... Ahora me la pienso, ¿eh? Sí, sí, ahora me la pienso. Vamos a ponerse a caso a Johnson aquí. Ahora fuera la convocatoria y ahora pensamos a ver a quién ponemos de titular. Walters. Quiero también comprobar a Walters. Porque Fernando Llorente, por desgracia, todavía le faltan unos meses a Fernando Llorente para cumplir los 33. Porque yo creo que Llorente haría un papel mejor incluso que Crouch, ¿eh? Ahí está Jonathan Walters. Fíjate la pinta que tiene Walters, ¿eh? Fíjate la pinta que tiene Walters. 500 moneditas. Bueno, podemos ficharle ahí. 500 monedas no está mal, ¿no? Es un fichaje barato. 1'83", que es un delantero que tampoco es pequeñito. 1'83 no está mal. Es una estatura bastante decente para un delantero. Y además tiene 82 de físico, con lo cual es un jugador fuerte. 63 de ritmo. Yo creo que a lo mejor nos interesa más poner a Walters que a Peter Crouch. Yo creo que sí. Pero ahora nos lo pensamos también. Vamos a ponerle también fuera la convocatoria y ahora decidimos. Bueno, pues... En principio, en principio, con esto nos sobra, nos sobra presupuesto, ¿eh? Yo pensaba que íbamos a ir un poquito más justos, pero no. También como teníamos ya algunas cartas, como digo, Touré, Defoe y tal, pues... Mira, entonces... 82 de media, 94 de química. Lo que pasa es que el equipo titular tiene algunos agujeros importantes. Collins, Fletcher, Gamed... Yo creo que podríamos poner aquí arriba a Walters. Sí, por tal de probar a Walters. Hombre, Crouch mide 2 metros, está el cachondeo de Peter Crouch. Pero en realidad no tiene tampoco mucho físico y muy poco ritmo. Entonces quizá nos interesa más Walters. Libra tiene cazador. Podríamos hacerlo así, 4, 3, 2, 1, ¿eh? Sí, 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 sí. Y aquí la única duda que tengo es la que os he dicho. Glenn Johnson o Gamed. Glenn Johnson es mejor en todo. Tiene más puntos en ritmo, más puntos en tiro, más puntos en pase, más puntos en regate. Pero tiene un poquito menos en defensa y un poquito menos en físico. Vamos a poner a Glenn Johnson, ¿eh? Sí. Que además mide un 82, con lo cual también nos viene bien por arriba. Gamed mide... Ah, pues miren, miren, miren lo mismo. Yo pensaba que Jesús Gamed era un poquito más... Un poquito más bajo. No, la verdad que está muy igualado, ¿eh? No está tampoco tan claro quién de los dos pone. Voy a dejar a Glenn Johnson porque quizá voy a poner aquí, fíjate, vamos a poner aquí por la derecha a Fletcher, que nos da línea verde. Y así también Michael Carrick nos da línea verde con Ibrahimovic por ser del Manchester. Lo hacemos así, ¿vale? Y ya está. Y aquí lo que nos queda es la portería. Y en la portería tenemos dos opciones. Claudio Bravo y Peter Cech. Uno de los dos es el Claudio Bravo o Peter Cech. Yo creo que vamos a fichar a Peter Cech. Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí. Salvo que ahora... El otro día estaba creo en torno a 15.000, si no recuerdo mal. Hostia, ¿estaba en torno a 15.000 o estaba más caro y yo estoy confundido? Es que lo estoy viendo ahora muy caro, ¿eh? Mira, aquí hay uno por 19. A ver, a ver, a ver. ¿A cuánto está Peter Cech? A ver, que podemos fichar para salir... Os digo, ¿eh? Podemos fichar para salir del paso a Claudio Bravo también, ¿eh? 18.500. Con un contrato. O sea, que habría que fichar a este en todo caso. Y Claudio Bravo debe ser mucho más barato, claro. Claudio Bravo igual por... 2.000. Bueno, el sobrado. Menos todavía, menos todavía. 1.200. Pues está baratísimo Claudio Bravo. Oye, pues... Vamos a hacer cambio de planes. Ahora os explico. Bueno, es que está baratísimo Claudio Bravo, ¿eh? ¿Por cuánto está exactamente? ¿900? Mira, aquí hay varios. Mira, este. Joder, tiene 900 monedas, 20 contratos. Le fichamos, le fichamos. Ah, claro, era lógico. Bueno, pues ya está, pues... Este mismo, entonces. También ha expirado. También ha expirado. ¿Qué es esto? Vamos a ponerlo por 1.000 y compramos cualquiera. Aquí ahora por 100 monedas vamos a estar... Venga, este. Ya está. Van a haber comprado a todos los Claudio Bravos del FIFA. ¿Qué pensáis? A lo mejor han comprado a todos los Claudio Bravos del FIFA. Es increíble, ¿eh? Venga, este. Ya está. Pero que... Que digo que esto va a activar un plan B. Que ahora os voy a comentar. Vamos a poner aquí a Claudio Bravos en la portería. Hombre, yo hubiese preferido a Peter Chek. Pero es que la diferencia de precio es demasiado grande. Pues el plan B que vamos a activar es que en primer lugar vamos a ir a por fichajes propuestos por vosotros. Y en segundo lugar, para celebrar la clasificación de Perú para el Mundial, vamos a ir a por ese if que os comenté el otro día de Jefferson Farfán. Se quedó ahí un poco en el tintero, ¿no? Esa carta. ¿Esto por cuánto estará? Por 15 o algo así a lo mejor, ¿no? 15.500 todos. Fichamos a este que tiene 81 contratos. Y tenemos Farfán ya para todo el año. Vamos a fichar a este Farfán. Venga, vamos, vamos. Fichamos a Jefferson Farfán. Vamos a poner además de delantero suplente. Por ejemplo, por Frank Ribery. Vamos al club a Ribery. Que además marcó un gol y todo Farfán, ¿eh? O sea, que no es que tuviese una presencia testimonial. De hecho, fue posiblemente de lo mejor de Perú en ese partido contra Nueva Zelanda. Y ahora sí que podemos ir a por algún fichaje propuesto por vosotros. Por ejemplo, rápidamente, Guillermo Prado me propone a Michel Bastos, el rey de la baraja española, nos decía. El rey de la baraja española, qué grandes sois, ¿eh? ¿No viene Michel? Ah, este será, ¿no? Este será, ¿no? Sí, 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 sí. No. A ver, espérate. Vamos a buscarlo por Michel. Vamos a buscarlo por Michel. A ver si viene ese así. Debe ser este, quizá, ¿no? A ver si es este. No. Hostia, pues no... No lo veo, tío. Vamos a volver a probar con Michel, pero no, no, no. Michel Bastos. El caso es que debería estar... A lo mejor es que yo no lo estoy viendo, ¿eh? Michel Bastos, tatatá. No lo veo, tío. Bueno, pues nada, pues de momento no lo ficharemos. Bueno, un abrazo en cualquier caso para Guillermo. Atención a esta propuesta de un seguidor que se llama Hecho en América. Le mandamos un abrazo. Un jugador que se llama Stalin Mota. ¿Cómo puede ser esta combinación de nombres? Creo que es con dos... No. Ahí está. Stalin Mota. ¿Cómo puede ser ese nombre y ese apellido? Es increíble, tío. Fíjate la pinta que tiene. Cg junto. Cg junto. Mira, aquí hay uno por 4,50. Nah, pues compro cualquiera de estos de 4,50, ¿eh? Stalin Mota. ¿Cómo te puedes llamar así, tío? ¿Cómo te puedes llamar Stalin de nombre? Es que los padres también unos cachondos, ¿eh? Y de apellido Mota es un apellido genial aquí en el asilo, ¿no? Pues digo una cosa, para ser medio centro le falla un poquito la defensa, pero luego en pase, en ritmo y tal, no está mal. Para ser un centrocampista de plata, no está mal. Venga, enviamos al club, a Stalin Mota. Un abrazo ahí para... Hecho en América. Bien, Cavalier Efraín me proponía aquí algunos fichajes, pero me proponía sobre todo, y esta es una propuesta que ya he leído más semanas, a Mantovani. Mantovani, el argentino, un leñero increíble, Martín Mantovani. Ahí está, qué grande, tío, qué grande. Qué grande Mantovani, ¿eh? 39 de ritmo... A ver. A ver, ¿habrá alguno por 500? ¿Algún Mantovani por 500? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Este reparte caramelos a domicilio, ¿eh? Un jugador... Trabajador puro, ¿eh? O sea, grandísimo rendimiento. Son cartas de estas, tío, que en FIFA no son nada, pero que luego cuando los ve jugar en el campo... De hecho, este año Mantovani está haciendo una gran temporada, ¿eh? Una gran temporada. Así que, bueno, un abrazo para Cavalier Efraín. Y esto hay que mirarlo. Lo ha comentado ya en alguna ocasión Rubén Delgado, neofaster, genio máximo, genio del FIFA. Uno de los mejores... Seguramente de los seguidores que hay aquí en el asilo, pues de los mejores jugadores de FIFA que hay, por supuesto. Además, también le mete una caña increíble. Me decía que le echo un vistazo a los... Al desafío de creación de plantillas de Ricardo Cuarisma, porque tendríamos extremo para toda la temporada. Vamos a echarle aquí un vistazo. Bueno, esto sí, esto es lo típico, ¿vale? Esto es lo típico. La típica introducción. Bueno, supongo que estará en Ligas. La Liga Turca debería estar, supongo, ¿no? Super League. Mira, los Ricardo Cuarisma. Lo que pasa es que hay que hacer, claro, hay que hacer... Hay que hacer desafíos de creación de plantillas de 18 equipos, ¿eh? Lo que pasa es que te van dando recompensas también. Esto tendré que mirarlo mejor, ¿eh? Pero representa que si completásemos los 18 equipos, conseguiríamos esa carta de Ricardo Cuarisma, que es una carta de 86 de media. Y esta carta le metes estilo química y sí, es lo que él dice. Tendríamos extremo para toda la temporada. Hombre, puesto que además Ricardo Cuarisma, hay que decir que ha empezado el año como una moto. Como una auténtica moto. Se está saliendo Ricardo Cuarisma. Se está saliendo directamente Ricardo Cuarisma. Ya el año pasado fue uno de los mejores jugadores del equipo, pero es que este año empezó a un nivel superlativo. Ricardo Cuarisma. Bueno, pues me lo pensaré. Le mandamos ahí un abrazo a Rubén. Me lo pensaré porque podría interesarnos seguramente ese SBC de Garbanzos a la estufa, Cuarisma te la enchufa. Bueno, y por último, vamos a comprobar el precio de Argent Robben. Lo proponía, bueno, me decía Raikus Helius. Me decía, vuelva a mirar el precio de Robben. Vamos a volver a mirar el precio de Robben. Debe estar en torno a las 100.000, creo yo. Yo creo que debe estar en torno a 100.000 monedas Argent Robben. Ah, pues no. Hostia, pues ha bajado bastante de precio de Robben, eh. Hostia, pues objetivo, objetivo. Objetivo próximo, eh. Hostia, bien, 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 bien. Ha bajado mucho de precio de Robben. Perfecto, perfecto. Perfecta esa propuesta entonces. Y decía muy bien Steven Jurado que podríamos tener en el futuro una parte derecha del equipo con todo Bundesliga. Argent Robben por la derecha. Lukasz Piszczek del Borussia como lateral diestro. Naldo Kierkaldo como centrocampista. Luego tendríamos a Rafael como delantero. Os acordáis de Rafael que jugamos un... Hace dos o tres semanas jugamos un draft con Rafael de delantero que cumple los 33 creo que es en el mes de febrero o marzo. Ya no me acuerdo. Pero bueno, que en FIFA 18 será a Boloncho a lo largo de la temporada Rafael. Hombre, y tendríamos también a Fran Ribery por la parte izquierda. Con lo cual toda la delantera sería Bundesliga. Rafael, Ribery, Robben. Tendríamos, como digo, Naldo Kierkaldo de central. De central, lateral diestro Lukasz Piszczek. Podríamos montar ahí un equipo de la Bundesliga, ¿no? Sería cuestión de buscar, por ejemplo, un centrocampista que nos diera enganche con la media punta. Y quizá buscar... Quizá buscar a Ricardo Kaká, que es brasileño. Bueno, no sé cómo podríamos montar eso. Bueno, eso ya ha llegado el momento. Se miraría, no hay ningún problema. Pero bueno, lo dicho. Un abrazo para Raikou, para Steven Jurado. Ahí con esas propuestas. Si a Ergen Robben le pongo aquí un asterisco bien grande para no perderlo de vista porque puede estar muy bien en cuanto... Nada, esta carta vamos a poder ficharla ya mismo, entonces. Sí, sí. En cuanto a ahorrar un poquito de monedas podemos ficharla. Bien. Pues nada, vamos aquí a leer algunos comentarios. Antes de ir ya con los primeros partidos. Vamos a reclamar, por cierto, estas recompensas. A ver qué nos dan. Compré un portero. Sobre de contratos. Estos son de bronce, que son poca cosa, pero bueno. Ya que nos los dan tampoco nos vamos a quejar. Veamos todo al club. Eso es. Bueno, online. Temporada online. Jugar partido. Empezamos con victoria el otro día. Vale, están todos fresquitos. Cuárez, Maffarfán. Vale, vamos a dejarlo así más o menos, eh. Sí. Naldo, Diego López. Vale. Nos sube la media del equipo mucho el banquillo, eh. Porque realmente el equipo titular nos da 82 de media al equipo, pero por encima de 82 tenemos en la mente a Turella y Brahimovic. Y dos cartas que están justo en la media. Pero luego toda la defensa está por debajo de 80. Tenemos, fíjate, 78, 76, 75, 76, 75. Yo creo que la media del equipo titular a lo mejor es 79, como mucho, 80. Pero nos sube un poquitín la media al banquillo. Sí. Bueno. Comentarios. Vamos a ver. Sabéis que la semana pasada os decía lo de... Lo de los iconos de Río Ferdinand y de Tití Henry. Que se ve que en el camino que podías conseguir, nos lo había comentado un seguidor que se llamaba Yamel. Y entonces yo lancé la pregunta. Digo, no sé cuántos partidos te los ceden. Porque sabéis que a veces sesiones que son de 20 partidos. Que eso está de puta madre. Bueno. Nos comenta Yamel que son 7 partidos de sesión. Pero que no es difícil sacarse las sesiones. Que en poquitas horas te puede sacar perfectamente la sesión de estos dos iconos. O sea que, bueno, pues igual lo miro y... Es que claro, tener por ejemplo 7 partidos de sesión a Thierry Henry, eso nos vendría muy bien. Eso nos vendría muy bien porque fíjate Ronaldo, que solamente hemos jugado de momento 2 partidos de sesión. Entonces ya, entre los 3 partidos de sesión que nos quedan con Ronaldo, 7 extra con Thierry Henry. Eso luego a lo largo de la temporada parece que no, pero se puede notar mucho. Un abrazo para Yamel. Bueno, una de las noticias del fútbol mundial en la pasada semana, nos lo comenta aquí Alejo González. Italia fuera del mundial. Italia fuera del mundial. Y os digo una cosa, de forma merecida. Yo creo que en el global de la eliminatoria, Italia no ha sido mejor que Suecia. Ha podido tener alguna ocasión extra quizá. Hombre, de hecho el otro día tuvieron un par de ocasiones ahí claras y eso. Suecia tampoco es que hiciese mucho, tampoco es que generase muchas ocasiones. Pero bueno, venían con el marcador 1-0 de la ida, que era un gran resultado. Italia se queda fuera del mundial por primera vez en 60 años o algo por el estilo. Y bueno, es un drama, ¿no? Me supo muy mal, por ejemplo, por gente como Gianluigi Buffon, ¿no? Buffon, hombre, que es un ídolo aquí en el asilo, llorando al final del partido porque ya se despide de la selección italiana. Hubiera sido una despedida mucho mejor de Buffon en el mundial de Rusia. Claro, hombre, te retiras en el mundial, que es lo suyo. Pero retirarte en una fase de clasificación para el mundial me dio muchísima pena por Buffon, que además es un tío que se le ve un tío de calidad, ¿no? Y la verdad que me supo muy mal. ¿Qué pasa aquí? Se ha perdido la selección. Se ha perdido la conexión. ¿Qué es esto de verdad? Menos mal que se ha perdido ahora, ¿eh? Ahora echen un vistazo. Seguimos aquí comentando. Bueno, pues eso, Italia, ¿no? El tema de quedarse fuera del mundial yo creo que es un drama absoluto para la selección italiana. Pero mira, el fútbol es así. Es que en el fútbol moderno, como no estés al 100%, te untan la oreja. Es que es así. Hay un nivel ya de competitividad que es que te pasan por encima. Así que bueno, Italia fuera del mundial. Sí, sí, sí. Que va a haber más ausencias importantes. Por ejemplo, Holanda tampoco está en el mundial. Hay algunas ausencias en el mundial de Rusia importantes. Chile. A ver, que Chile en los últimos años ha ganado la Copa América y tal. Chile también se queda fuera del mundial. La verdad que es un mundial con muchas selecciones que han dado la sorpresa, creo yo. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Alejo González. Bueno, este es un comentario. Solid Snake. Vamos a dar aquí respuesta a un comentario. Porque también hay que sacar este tipo de comentarios. Y porque es un comentario que, bueno, yo personalmente no lo entiendo. Lo voy a leer y ahora lo comentamos aquí. Dice, me jode que cuando las estadísticas son favorables para el rival, te metes con él. Y cuando son favorables para ti, no dices nada. Bueno, punto número uno. Mentirusco gordo atado a una piedra, este comentario. Pero luego aparte, hombre, te lo digo como... Este chico le he leído más comentarios a lo largo del tiempo aquí en FIFA. Por eso le voy a dar respuesta. Porque creo que es justo que un seguidor de mucho tiempo, pues tengo una respuesta. Mira, yo sinceramente creo que alguien que llega al punto de decir, me jode que... En un vídeo mío, o sea que estamos aquí siempre con el cachondeo, con el buen rollo, con... Aquí le damos la bienvenida a todo el mundo y tal y cual. Hostia, que alguien llegue al punto de decir, me jode que... Hagas esto, hagas lo otro, por ahí no. Mal camino ese. Me refiero que te deberías replantear si te cunde seguir viendo los vídeos de FIFA. Hombre, porque es lo que te digo, aquí nos lo tomamos a cachonde, nos lo pasamos bien. Entonces, este tipo de comentarios, no. Bueno, aparte, este comentario va en referencia al último partido de la semana pasada. Esto de las estadísticas, cuando son favorables para el rival y tal. Vamos a ver, es el partido este que ganamos 0-1. Me parece que hicimos dos tiros en el partido. El rival hizo 5. Un rival que tenía Dembélé, Fekir, Anthony Martial... Cartas de nivel, arriba, cartas de nivel. Tenía un doble pivote con Tolisso, Bakayoko, que son centrocampistas que tienen 82 de media, pero tienen 80 de estadísticas en prácticamente todo. Un equipo hecho a conciencia para ganar partidos. Un equipo hecho, no por el cachondeo, ni por estamos con el handicap de los 33 años. No, no, un equipo con alguien que ha dicho, quiero estos jugadores, quiero estas cartas y me las compro. Esta, 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 ¿vale? Entonces, hombre, yo creo que generar 5 tiros a puerta con un equipo hecho a tu gusto me parece escaso. O sea, me refiero, cuando yo... Por eso decía lo de mentiruzco gorda a una piedra, porque cuando yo he hecho este tipo de comentarios, a lo mejor, yo qué sé, vamos a ver, la semana pasada, por poner un ejemplo, ganamos un partido 8-0 poniendo a Kitamoto de delantero centro. Kitamoto, ¿me entiendes? O sea, eso es cuando a lo mejor hacemos referencia a las estadísticas. A lo mejor que tiro yo 14 veces a puerta y el rival 3. Hombre, pues dices, es que has tirado 11 veces a puerta más que el rival, pero de 5 a 2 es que hay 3 tiros más. ¿Sabes? Me refiero, no se puede comparar, no se puede poner la misma balanza. Un partido en el cual tiras 14 veces a puerta y el rival tira 3 o 4, que ahí es cuando a lo mejor hago ese tipo de comentarios, haz que el rival tire 3 veces más que tú. Me refiero, me parece poner una balanza que no es justa, no es justa, y sobre todo, lo más importante, el contexto del comentario y el me jode. Es decir, si de alguna forma te jode algo que yo diga o algo que yo haga aquí en el canal, te debes replantear muy seriamente en tu vida dejar de ver estas cosas. Pues hombre, yo lo hago con todo el buen cachondo y toda la buena intención del mundo. Si ofendo a alguien, lo siento muchísimo. Te lo digo de corazón, o sea, te lo digo de corazón. A ti y a cualquiera que pueda pensar lo mismo. Pero no me parece un comentario justo con el rollo que llevamos aquí en el canal. Es decir, creo que alguien que tenga una chispilla de luces, alguien que tenga dos luces de frente, sabe que todo esto forma parte del contexto del cachondeo del canal y de que estamos jugando todo el puto año con handicap. Que estamos todo el año limitados a jugadores de 33 años. Que si yo me hubiese montado en equipo de la Premier con jugadores a mi gusto, ¿tú te crees que voy a poner a Collins de titular? ¿Tú te crees que voy a poner a Glenn Johnson de titular? ¿Me ficho un Kyle Walker en el lateral diestro? ¿Me ficho en el centro del campo un Fernandinho? ¿Me ficho unas cartas un poco más a mi gusto? Entonces, hombre, que estemos aquí con el cachondo. Estos comentarios no, ¿eh? Estos comentarios no. Por ahí no vamos bien. Hombre, lo dicho, que aquí siempre todos sabéis que tenemos buen rollo y tal y cual. Todo lo que vosotros queráis. Pero empezar ya con estas historias, no. Así que lo dicho cordialmente y con toda la buena intención del mundo. Quien tenga este tipo de forma de ver las cosas y tal y no esté como, diga, bueno, pero es que me jode que tal y cual. Cuando dices lo mismo, cuando dices lo del Uninstall. Hombre, si te parece el que le metimos ocho la semana pasada, le decimos que es de cachondeo, tío, es de cachondeo. Y la gente que se molesta con estas cosas, que se replantee muy seriamente en su vida varias cosas. Y una de ellas es dejar de seguir estos vídeos de los abuelonchos. Vamos, hombre, vamos. Hay que estar ahí pasándoselo bien, joder. Es que al final me da la sensación de que hay gente que está amargada y no lo entiendo. Yo la verdad es que no lo entiendo. Estamos aquí con el buen rollo. Bueno, terminamos con los comentarios. Esto es una genialidad. Esto es que te toque la lotería directamente. Esto es una suerte que alguna gente tiene. Yo creo que no comparto cumpleaños con ningún abueloncho. Por lo menos no que yo recuerde. Yo no recuerdo compartir... Me refiero que quien comparta cumpleaños con un abueloncho es una gran suerte. Y por cierto, por cierto, Víctor RZ, que es el chico este que hace... No me he acordado de decirlo al principio, tío. Sí, lo comento ahora. Que es el chico que hace la tabla esta de estadísticas de goleadores y asistentes que vemos al principio del vídeo. La semana pasada me mandó una foto que estaba desactualizada. Que era la misma que la de la semana anterior. Ya a través del Twitter y del Instagram de los abuelonchos, tanto Diego como Víctor pusieron la tabla correcta, ¿vale? Pero, en cualquier caso, nada. Que Víctor hizo un comentario el otro día que dice Hostia, lo siento porque he puesto las estadísticas erróneas. No pasa nada. O sea, esto, vamos, aquí no pasa absolutamente nada. Esta semana ya habremos puesto la tabla de goleadores correcta, ajustada bien, ¿vale? Que la semana pasada se puso las botitas. Ricardo Cuaresma. Bien, y hay aquí un comentario de Leonardo DC, que es un cántico de Quitamoto que dice ¡Quitamoto roba las motos por mi zona! ¡Quitamoto roba las motos por mi zona! Es un gran cántico para Quitamoto. Y el otro día puso por Twitter también, por el Twitter de los abuelonchos, una foto Diego, Marvel DC2000, con las motos que ha llevado al asilo Quitamoto para venderlas por piezas y conseguir presupuesto extra. Pondremos ahí también esa foto de las mil motos que ha llevado Quitamoto al asilo. Motos para vender por piezas, sacar presupuesto para la comida del asilo, para las camas, o sea, para todo, para todo lo que les hace falta a los jugadores, un poco de presupuesto extra cuando vendamos esas mil motos por piezas que nos ha traído el grande de Quitamoto. Bueno, pues ya está, pues esto era más o menos lo que quería comentar. Voy a comprobar a ver si esto está ya correcto, dame un momentito. Bueno, pues he cerrado el FIFA, lo estoy volviendo a abrir porque le daba al R3 para, o sea, para conectar al servidor y no conseguía conectar. A ver si ahora... He cerrado el FIFA completamente, lo he vuelto a abrir. A ver si ahora funciona esto. Vamos, vamos, vamos. Venga, hombre, que tenemos ganas de jugar con el equipo. Joder, vamos. Venga, a ver si ahora conecta a los servidores de Electronic Arts. Venga, va, va, recuperando datos. Eso es lo que me gusta. Es que se quedaba pillado, tío. Entonces digo, voy a cerrar el juego. Va, va, bien, bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, equipo. ¡Dominó! ¡Tú te brisca! ¡Carbanzos! ¡Caltú y lentejas! ¡Vamos, hombre! A ver si hacemos ahí unos buenos partiditos. Bueno, pues entonces vamos a empezar con este equipo de la Premier League y luego ya veremos, ¿eh? Luego ya veremos... Ahí está, temporada. Bien. Bueno, pues lo dicho, ahí estamos. Por cierto, el otro día... Dame un momento, dame un momento. No sé quién fue, tío, que no he apuntado al comentario, ¿eh? Pero hubo alguien que me propuso de entrenador a Juan Malillo. Ojo con esto, ¿eh? A ver. Bueno, managers... Creo que es de plata. Lillo. Vamos a poner... Nacionalidad... Española. Ahí está, Juan Malillo. ¡Míralo! Vamos a fichar a Juan Malillo, por gusto de tenerlo en el equipo. Hay mucha gente que ha reclamado la vuelta de Juan Malillo. Lo que pasa que, hostia... Sí. No estaría mal, ¿no? Lo probamos... Probamos a Juan Malillo, entrenador, tío. Venga, va. Vamos a ponerle, sí. Vamos a ponerle. Aprovechando que además es un equipo Premier League, vamos a poner... Es que realmente hay que... Repasando la historia, hay que decir que... Juan Malillo era el entrenador del equipo y no renovó con el equipo porque no venía en FIFA. No sé si fue en FIFA dieci... ¿Qué fue en FIFA dieci... ¿Qué fue en FIFA diecisiete el año pasado? Hostia, no me acuerdo. Hubo un año en el cual no venía Juan Malillo, entonces tuvimos que... ¿Tenemos alguna liga de la Premier League? No, pues me interesaría, me interesaría. Dame un segundo. Sí, sí, vamos a ponerle... Ya que estamos con la Premier League... Vamos a ponerle una carta de contrato de la Premier League... Artículos de club... No, esto viene en consumibles... Liga de manager, calidad... Bueno, oro, no sé si alguna viene... Espérate, no sé si podemos elegir aquí la liga... Sí, supongo que sí... Ahí está Premier League... Tanto vale esto, tío... Tantas monedas vale esto... No vale menos... Sí, hombre, claro... Tiene que valer menos... Mira, de hecho aquí había una por doscientas... Claro... Ahí está Premier League... Compramos... Venga, vamos allá... Le aplicamos esto a Juan Malillo... Entonces tenemos el entrenador con... Con la liga manager de la liga... Con la que estamos utilizando el equipo... Con la Premier League... Perfecto... Bueno, pues... Vamos allá... Ahora sí, ahora sí, ahora sí... Ahora sí... Perdonad todas estas... ¿Eh? Compras... Todas estas... Pero sí, sí... Puede estar bien... Puede estar bien ahí Juan Malillo... Lo que sí me vais a dar un momento... Voy a configurar... Las tácticas de equipo... Vale... Se va a quedar atrás al atacar... Glenn Johnson... Cholevas le ponemos en equilibrado... Ibrahimovic se queda ahí... Y le vamos a marcar... Le vamos a decir que se desmarque a Germain Defoe... Y este va a hacer ataque equilibrado... Pero... Claro, en esta formación igual no tenemos lo de tirar diagonales... Bueno, ya está... En cualquier caso le decimos a Defoe que se desmarque... Y que reparta caramelos... Ibrahimovic... Bueno, pues vamos allá... Vamos a ver cómo va esto... A ver si tenemos aquí un buen partido con el equipo... A ver si lo hacemos a buen nivel... Y luego en el banquillo tenemos, como sabéis, a Ricardo Cuaresma... Tenemos aquí lo único... Jefferson Farfán... Antes de darle a buscar... Quizá me interesaría un estilo química cazador... Sí... O Halcón... Halcón no estaría mal tampoco para Farfán, ¿eh? Vamos a ponerle Halcón a Jefferson Farfán... Es que tenía tirador... Y me interesa un poquito más aprovechar ahí la velocidad que puede tener Farfán con esa... Con esa carta if... Venga, ahora sí, vamos allá... 82 de media... 100 de química... Llegamos al 100 de química gracias a Juan Balillo... Grande, grande, vamos, vamos... Vamos ahí, 100 de química... Lo dicho, el equipo titular yo creo que debe ser más o menos 80 de media... Pero bueno, 100 de química, como son todos de la Premier League... Pues tenemos ahí mucha química... Por cierto... A ver... A ver... Daniele de Rossi está en el equipo titular... Tiene también en defensa a Barzagli... Tiene algunos abuelonchos, ¿eh? Tiene también ahí a Benatia... Haciendo pareja centrales con Barzagli... Equipazo, ¿eh? Este es un equipazo... Este es un equipazo... Pero bueno... Vamos a ver de qué somos capaces... A ver si podemos hacer un buen papel, un buen partido... Abuelonchos Premier League... Hombre, la verdad que... Hubiese preferido tener este partido... A los titulares... Mal pase ahí por mi parte... Hubiese preferido tener el 11 titular... Pero bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Esto es así... Cuidado, ahí hay que controlar... Bueno, paradita ahí de Claudio Bravo, vamos... Tiene el rival tirando desde fuera... Dejamos esta... Luego también estos rivales, tío... ¿Sabes qué pasa? Que te empujan mucho por tiros desde fuera del área... Cosas por el estilo... O sea, tampoco es que te generen... ¿Sabes lo que te digo? Un fútbol de salón... Que es a lo que me refiero muchas veces... Sí pueden tener más tiros a puerta... Pero... ¿Cómo han sido esos tiros a puerta? Que es la verdadera pregunta... ¿Eso qué ha sido ahí? ¿Eso qué ha sido ahí, cholebas? Vamos, hombre... Eso sí que hay que tener cuidado con... Con las bandas aquí... Con Insigne... Gente como Insigne... Hay que tener muchísimo cuidado ahí... Llegamos a cerrar... Esta jugada tiene mucho peligro... Mete la pierna Collins... Bueno, vamos... Pipa y Guaynay, peligro... Ha empezado muy fuerte el rival, eh... Ha empezado muy, muy fuerte... Despeja Collins... Perfecto... Hay que cubrir ahí las líneas de pase... Que no lo tenga fácil... Buen corte ahí... A ver si podemos salir un poquito... Buscamos a Defoe... Tenemos que estirar al equipo... A través de la posesión, creo yo, eh... Tener posesiones un poquito más largas... Que la gente vaya incorporándose... Buscamos a Ibrahimovic... Grande Ibra... También hemos hecho el cambio de formación... No sé si era el mejor partido para... Se pase flojísimo... No sé si era el mejor partido para hacer ahí el cambio de formación... A un 4-3-2-1... Si no lo vemos claro... Luego en la segunda parte... Podemos poner la formación de siempre... También es que con las cartas que teníamos de titulares... No quería poner de extremo, por ejemplo... A Ibrahimovic... ¿Me entendéis? Porque, hombre... Bueno va que pongamos de extremo a Germain Defoe... Que tiene cierta velocidad... Pero Ibrahimovic de titular... En el extremo... No lo veía claro... Vamos ahí con la mano... La bella de Fou... Uf... Pases malísimos de momento del equipo, eh... ¿Qué está pasando? ¡Vamos! Hay que tomar un poco más de... Tener un poquito más la pelota y... Y ganar confianza... Que si no... El rival... Es lo que digo... O sea, el rival... Claro, teniendo ahí... Por ejemplo, arriba el Pipa Higuaín... Que es 90 de media... Nos va a enchufar algún trabucazo antes o después... Alguna va a enchufar Higuaín... Eso yo lo tengo clarísimo... Que alguna Higuaín la va a enchufar... Venga, buena salida ahí desde atrás de Ibrahimovic... Llega Defoe... La gana... Mal control... Pero bueno, ahí la salvamos como podemos... Dificultades... Ahí está Glenn Johnson buscando a Defoe... Buena, buena... Venga, primera aproximación del equipo arriba... Vamos a jugarla un poquito más... Vamos a Defoe... Ahí está Defoe... La quiere poner la olla... No va a poder... Pero bueno, por lo menos que nos vayamos ahí asomando al balcón del área... Que vayamos generando alguna ocasión de peligro... Aunque no sea un tiro a puerta... Pero... Alguna aproximación... Y este va a ser un rival duro, eh... Sí, porque está con un 4-5-1... Que va a ser difícil generarle... Superioridad en el centro del campo... Y... Y luego, por ejemplo, la parte de... La parte de arriba tiene un killer como... Como Higuaín... Muy buena, ahí Collins... Bueno, ahí Barbarroja Collins... Tiene un killer ahí arriba como Higuaín... Que nos lo va a poner muy difícil... Va a ser un partido... Duro, creo yo, eh... Venga, buena salida ahí... Venga, buena, buena salida ahí... Esa es buena, esa es buena... Le dan un poquito de confianza al equipo... Buscamos a Defoe al hueco... Puede ser buena... ¡Chuta, Defoe! Bueno, bueno, ahí está... Ves, uno cuenta como tiro a puerta... Pero ya por lo menos nos asomamos ahí al balcón del área... Le ponemos algún apuro... Eso es lo que nos interesa... También él tiene ahí a Perisic... Que no es tan rápido como Insigne... Pero es una carta muy completa... Es una carta que está muy bien, eh... La de Perisic... Uf... Veo flojito a Walters, eh... Veo a Walters... Flojito, flojito... ¡Qué buena, Defoe! ¡Chuta, Defoe! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! Venga, vamos... Llegaba ahí un par de veces con cierto peligro... No, lo dicho... No nos cuenta como tiro a puerta ninguna de esas dos... Pero por lo menos ya nos hemos acercado ahí... Nos hemos mostrado un poco... Bien, ahí él ya yo turé trabajando... Bien, Turé... Hombre, Turé nos da mucho en el centro del campo, eh... Turé es una carta que nos da muchísimo ahí, eh... Buen corte... Salimos ahí Glenn Johnson... Venga, va, va, va... Poco a poco, eh... Tiene que ser un partido con mucha calma... Que evidentemente aquí... Estamos experimentando por primera vez... Con los abuelonches de la Premier League... Y encima contra un rival que tiene una plantilla tremenda... O sea, que hay que tener... Mucha calma en este partido, creo yo... Jugar... Bueno, pues eso... Con la posesión un poquito también estaría bien... Cambiando ahí de banda... Prolongamos... Perfecto... Encontramos ahí a Defoe... ¡Ah! Ese toque era difícil... Lástima... Venga, viene Ibrahimovic... Ahí, buen trabajo de Ibra... Jugamos para Ibrahimovic... Puede ser un buen balón... ¡Ah! Hay que aguantarla porque el pase no ha sido todo lo bueno que me habría gustado... Venga, pero bien, viene el equipo ya acercándose un poquito más... Ahí está Glenn Johnson... Ahí está Glenn Johnson... ¡La pone Glenn Johnson! ¡Chutamos Defoe! ¡Golazo! ¿No vale? ¡Qué putada, tío! Están fuera de juego... Me ha parecido que podía estarlo... Pero yo creía que no... Creía que iba a contar... ¡Qué lástima! Porque lo había enchufado muy bien Germain Defoe, ¿eh? ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima! ¡Era buena, era buena, era buena! ¡Era buena! Hombre, luego la segunda parte igual sí que voy a hacer eso que os he dicho, ¿eh? Voy a meter un poquito más de bandas... Es que si no son demasiados experimentos, tío... O sea, son jugadores que la mayoría de ellos no hemos jugado todavía con ellos ninguna vez este año... Nuevo entrenador... Se junta todo... ¡Viene ahí la pierna metida! ¡Viene ahí, Williams! ¡Duro Williams! Al que no está moviendo mucho momento es a Barbarroja... Pero bueno, bueno... Barbarroja con la altura que tiene, el físico que tiene... Casi nos meten un gol... Yo creo que puede hacer un buen papel en este partido, ¿eh? Parecía fuera de juego eso, ¿no? Eso, fuera de juego... Vamos a agujar ahí la banda... A cholevas... Bueno, pues descanso 0-0... Hombre, nosotros en principio, ahora la segunda parte, deberíamos mejorar... ¿Veis? Es lo que decimos... Muchos más tiros a puerta del rival, lógicamente tiene mejor equipo, más tiros a puerta... Pero también nosotros, por ejemplo, hemos tenido el gol anulado a Defoe, que eso no cuenta como nada... Y dos tiros, las dos primeras aproximaciones nuestras, que eso ni siquiera cuenta... Como tiro tampoco, ¿eh? Porque no han llegado a provocar parada... Vamos a ponerlo así... Y por Fletcher vamos a meter a... De Rossi... Vamos a hacerlo así de momento... Si cambiar la formación, pero metiendo ahí a... Un cambio si tengo que hacer, claro... Los desmarques he puesto que los tire Defoe... Los desmarques que los tire Cuaresma... A ver, formaciones... Esta... Y entonces lo que voy a hacer... Es meter a Farfán de 9... Este va a ser el equipo, ¿eh? Este va a ser el equipo... Farfán, Defoe por la derecha, Cuaresma por la izquierda... A ver qué pasa... A ver si en la segunda parte mejoramos con esta gente... Hombre, a ver Farfán qué tal funciona esa carta... Yo tengo... Tengo muchas esperanzas puestas en esa carta de Farfán, ¿eh? Venga, hago un corte ahí... Buena... Vamos a jugarlo un poquito... Buena ahí... Balón para el Yayo... Venga, la toca el equipo... Balón ahí para Farfán... Recibe ya el Fresón Farfán... Primer balón que toca Farfán, ¿eh? La ha jugado para Touré... ¡Chuta Touré! ¡Uh! ¡Vamos! Va, 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 va... Y ahora podemos hacer una gran segunda parte... Es que es lo que os digo... También muchos experimentos, ¿eh? Muchos experimentos en la primera parte... Entrenador... Jugadores... Formación táctica... Demasiados experimentos en esa primera parte, ¿eh? Bien ahí el Yayo Touré... Joder, tío... Como no me queda esa pelota... Es increíble... Bien ahí el equipo despejándola... A ver si la pudiera ganar Farfán... ¡Ah, lástima! Bueno, la recuperamos ahí en segunda jugada... Balón R para Guaresma... Puede ser buena... Ricardo Guaresma... Garbanzos a la estufa... Ahí está el equipo... ¡Ago para Defo! ¡Chuta Defo, ¿quién es? ¡Golato de Farfán! ¡Golato de Farfán! ¡Golato! ¡Vámonos! Jefferson Farfán... Ahí lo tenéis, ¿eh? ¡Qué golazo de Farfán! ¡Qué golazo de Farfán! Uf, esta carta tiene una pinta... Por eso os he dicho... Cuando he visto que Peter Cech valía... Casi 20.000 monedas... Os he dicho rápidamente... Plan B... Porque la semana pasada... Cuando vimos las estadísticas de esta carta... Me gustaron mucho, tío... Me gustaron mucho... Me gustaron mucho... Sí, sí... Y encima con ese estilo químico al con... ¿No? Que a lo mejor el ritmo le sube como a 90 o algo así... Hicimos las cuentas la semana pasada... Y le subía como a 90 el ritmo o algo así... Bueno... Pues ahí estamos... ¡Oh, qué golazo! ¡Qué lástima! Nos han empatado muy rápido... Hombre, también es cierto que el rival... Algún gol ya nos tenía que meter también... Porque ha llegado varias veces... Lo que comentábamos en la primera parte... Alguna iba a enchufar... Teniendo ahí arriba gente como Higuaín, Insigne... Perisic y tal... Pues alguna te tiene que meter... Pero bueno, ahora el partido parece que se abre... Se pone bonita la segunda parte... Vamos a jugar arriba con Cholebas... Nosotros lo bueno ahora es que ya el partido se ha abierto... Y tenemos también en el campo mejores jugadores... Con lo cual podemos pelear esto, creo yo... Esta Cuaresma... La quiere jugar un poquito... Mal pase de Cuaresma... Bueno, el rival ahora quiere tener la pelota... Ya ha visto que tenemos peligro arriba, yo creo... Ahí con ese... Con ese gol de Farfán... Yo creo que ha visto que también nosotros podemos tener peligro... Cuidado con esta... Germain Def ayudando en defensa... Germain Def ayudando en defensa... ¡Uy! ¡Qué parada con el pie de Claudio Bravo! La verdad que era una posición en la que no parecía que se pudiera sacar tampoco un tiro... Con tanto peligro, ¿no? Y sin embargo, fíjate la que ha estado a punto de montarnos ahí... Bueno, balón a la olla... ¡Oh! Hay que despejar esa mejor, Ture... Ven ahí, ven ahí, ven ahí, ven ahí... Eso sí... ¡Uy! Se la ha jugado y la ha salido bien... Bueno, va, va, va... ¡Uf! Se ha puesto el partido muy, muy bonito ahora, ¿eh? Buen corte de duro Williams... Venga, la tocamos ahí un poquitín... Vamos a salir ahora con calma... Cambiamos todo de banda, que aquí la banda está vacía... Vamos, vaya, Cuarema, Cuarema para Farfán... Jefferson Farfán, que este tiene peligro, ¿eh? Este tiene peligro... La juega Farfán... ¡La pone Farfán! ¡Vamos, hombre! ¡Va! ¡Uy! Casi roba de Fou... Bien, de Rossi, el omnipresente... De verdad, que se queda y tal afuera del Mundial con un genio como de Rossi en el banquillo... ¡Qué vergüenza! Kevin Ibrahimovic... ¡Chuta de Fou! ¡Chuta, Cuarema! ¡Al palo! ¡Vamos, al palo, Cuarema! ¡Joder, tío! Se va... Se va afuera, se va afuera... ¡Al palo, Cuarema, tío! ¡Al palo, Cuarema! Está cansado Touré, pero bueno... Hay que seguir ya con esto, ¿eh? Ya no tenemos más cambios... ¡Qué lástima se tira al palo Ricardo Cuarema! ¡Joder, vamos! ¡Vamos! Estamos siendo en la segunda parte mucho mejores que en la primera En cuanto hemos metido ahí un par de ajustes y tal Una formación con la que estamos más acostumbrados Me he equivocado yo en la alineación inicial en no poner el 4-3-3, ¿eh? He pensado que el equipo iba a estar más junto Pero al final, yo creo que en FIFA lo preferible siempre es estar con una formación que tú estés cómodo Independientemente de la que sea Independientemente de que sobre el papel funcione mejor o peor Yo creo que tienes que estar cómodo, es lo más importante, lo primordial Bien, ahí ya yo llegué a presionar ¡Qué buen trabajo! Y nos recuperó, tío, en serio ¡Vamos, hombre! ¡Cómo no voy a recuperar esa! Ibrahimovic echando una mano en defensa Por lo menos intentándolo Venga, va Ese tiro no tenía ningún peligro Vamos arriba a Cholevas Balón ahí para Ricardo Cuarerma Cuarerma para Farfán A ver si aparecen estos dos que son los que tienen peligro de verdad Cuarerma y Farfán Bueno, Ibrahimovic ahí está también entre líneas que puede aportar algo Ibrahimovic arriba para Cholevas Cholevas la quiere jugar Puede ser una buena jugada Buscamos a Ibra Mete el cuerpo Ibra Se la lleva Ibra La va a poner en la olla Ibra Balón para Farfán Lástima Ah, no me la queda ahí con Cuarerma Bueno, minuto 83 a todo esto Y el partido puede pasar cualquier cosa, eh Pues cuidado con Glenn Johnson ahí Que sufre un montón, eh Ahí sufre muchísimo Despeja Barbarroja Grande Barbarroja Collins Ahí está Ibrahimovic Ibra la quiere sacar arriba con Cuarerma Bien visto Ibra Qué gran criterio de Ibrahimovic Ahí está Cuarerma Garbanzos a la estufa Cuarerma te la enchufa Hay que parar un poquito esta Qué bien Cuarerma Qué bonito lo ha hecho Sigue Cuarerma Sigue Cuarerma para Farfán La puede jugar Farfán Puede hacer el lío Farfán Chuta Farfán Chuta tú, chuta tú Qué chuta quien sea No puede ser Parada del portero ahí Las estamos teniendo, eh, tío Las estamos teniendo Ahora nos quiere montar el lío por la banda con Insigne No ha llegado a matarle con Cholebas Peligro, eh Peligro, 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 peligro Venga, salimos, salimos A minuto 90 ya, eh Jugamos con Ibra Ahí está, salimos con Ibrahimovic Ibra para Farfán Farfán para Cuarerma Puede ser buena Puede ser la última Llega Cuarerma La quiere poner al segundo palo Buen centro de Cuarerma Defoe No, tío Ese remate de Defoe No puede ser No puede ser ese remate de Defoe Bien, Williams Duro Williams Empate a uno Bueno Yo creo que la primera parte ha sido del rival Claramente Pero yo creo que en la segunda hemos sido bastante mejores, eh Hemos sido bastante mejores en la segunda Y ya con un par de ajustes y tal Hombre, hemos tirado al palo, eh O sea, al final Aparte de los dos goles de la segunda parte La ocasión más clara ha sido nuestra Ves, aquí, hombre El rival ha tirado un poquito Para luego los que liguen No dicen las estadísticas Tal y cual Bueno, pues el rival ha tirado tres veces más que nosotros Sí Pero, por ejemplo Tenemos un punto más Uno más por ciento en porcentaje de pases Mejor precisión de tiros Él tiene más córner Lógico Ha empujado más En la primera parte Ha tirado desde lejos Muchas veces Ha provocado paradas en Claudio Bravo Pues tiene córner, lógicamente Nosotros ahí Pues sobre todo esa ocasión clarísima Del palo De Ricardo Cuarerma Qué lástima, tío Qué lástima Qué lástima Bueno, pues un partido que Podríamos haber ganado Aunque el empate Se podría decir que también es justo, ¿no? Pero bueno Un rival que tenía una plantilla Una plantilla potente, eh Potente Empate Empate de mucho mérito De los abuelonchos Bueno, pues no ha estado mal este equipo Me ha gustado mucho Sobre todo de este equipo Lógicamente Jefferson Farfán Hostia, tío Farfán Esta carta puede tener grandes posibilidades, eh Vamos a jugar ahora con A ver, a ver, a ver Abuelocho Fútbol Club Este es el equipo titular Pero aquí vamos a hacer la modificación De que ahora en el banquillo Voy a poner el banquillo a Barbarroja A ver, a ver si acertamos Voy a poner el banquillo a Barbarroja Collins A ver si lo vemos por aquí Qué grac... Bueno, estoy viendo aquí los Berezuchki Qué partido el otro día España-Rusia, eh Hay que ver los putos rusos, tío Cómo la pelean, eh Bueno, va Pues ponemos ahí a Barbarroja Collins Y quizá vamos a meter Vamos a meter Aquí en el banquillo A Jefferson Farfán Hostia, que me ha gustado mucho Esa salida, esa puesta en escena de Farfán Cómo estamos de cansancio Y aquí en el banquillo Pues mira, si acaso le pongo Un consumible de... De forma a Gaby Que está en 83 Y otro a Tiago Silva, ¿no? Hombre, que está en 90, pero bueno Ah, por cierto, a Tiago Silva hay que ponerle ya Sí, 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 un estilo química Claro, claro, que todavía no se lo hemos puesto ¿Qué estilo química le cundiría A Tiago Silva? Quizá Espinazo Espinazo o Ancla Una de las dos Yo creo que de ritmo está bien Tiago Silva Quizá Espinazo le viene bien Un poquito más de pase Un poquito más de físico Vamos a ponerle Espinazo a Tiago Silva Vale, Tiago Silva, Dani Alves Ah, es cierto Este equipo lo probamos el otro día Y vamos a poner de entrenador a Juan Malillo Sí, hombre, sí Ahí está Juan Malillo ¡Gandy! Ah, hay que comprar una... Una carta de la liga De la liga Santander de Mánager Dame un momentito, dame un momentito A ver, traspasos Liga Mánager Vamos a poner uno de la liga Santander Ahí está Ahí está, perfecto Se lo ponemos ahí a Juan Malillo Hay que ver qué grandes sois, eh Proponiendo ahí a Juan Malillo, tío Va, va, va Supongo que con Juan Malillo subimos a 100 de química Espero que sí Porque además es español Con lo cual Debería darnos Un poquitín más de química, ¿no? Que, coño, no Esto le he metido aquí a la Champions A ver Jugar partido No, pues nos quedamos en 99 de química, eh Yo pensaba que como hay cuatro españoles En el once titular Y no hay ningún argentino Pensaba que con Juan Malillo Igual subíamos a 100 Bueno, pues ya está Vamos allá en cualquier caso A ver qué pasa A ver si hacemos un buen papel Un buen partido Yo creo que sí Yo creo que el equipo está con ganas Hombre, ha sido un rival muy difícil del primer partido Era un rival muy difícil La lástima ha sido que nos ha empatado rapidísimo Porque igual si el partido se asienta un poco Con el 1-0 y tal Y nosotros empezamos a jugar con calma Igual podríamos haber ganado el partido Pero bueno, esto es así Es que el fútbol Es que el fútbol es así El fútbol No siempre gana el que tiene las ocasiones más claras Es que el fútbol es así Bueno, el equipo de la Premier League Arriba, uff, mucho peligro, eh Arriba como delantero centro Jimmy Bardi Por la izquierda Anthony Martial Por la derecha Sadio Mané Muchísimo peligro y velocidad de arriba Centro del campo con Musa Sisokó Con Filipe Coutinho Bacayoko En defensa Stones Smaling Por la derecha Baines Por la izquierda Marcos Alonso Y el portero no me da tiempo a verlo Pero es un equipazo de la Premier League Más que por puntuación media Por velocidad, tío Tiene arriba cartas de un peligro máximo, eh Quizá lo único que a mí no me gusta mucho Es Filipe Coutinho En el centro del campo En este equipo Yo personalmente, eh Lo pondría más en otra posición Pero bueno Eso ya tampoco Tampoco es que el partido vaya a estar en eso, ¿no? Yo digo simplemente una cuestión de preferencia Balón ahí para Aduriz Aduriz para Joaquín Lo ha visto perfectamente Y luego también en el partido anterior La lástima de ese gol anulado A Defo Que por cierto No he llegado a ver la repetición, eh No sé si estaba En fuera de juego por mucho, ¿no? Ahí está Joaquín jugándola Ahí está el peixita La quiere poner Joaquín Balón ahora ya para Aduriz ¡Vamos! ¡Vamos Aduriz! Oh, portero Batland Ya le he visto la cara Ya le he visto la cara Que no saben quién era el portero Portero Jack Batland Ya lo he visto ya Vuestro amigo Batland Aguantamos ahí un poco Chuta ahora Iniesta ¡Vamos! ¡Va! Empieza bien el partido el equipo Sacan corto Se pasa la media vuelta Bien leñador Había alguien el otro día Esa ¿Qué ha pasado ahí? Oye, mi Vardy, tío Con la velocidad que tiene La puta madre Había alguien el otro día Que decía No me acuerdo del comentario Tampoco, lo siento Pero Decía que Hutchinson es el Busquets del equipo ¿No? Un poco el ancla El timón del equipo La verdad que Hutchinson Uf Está haciendo Temporadas muy buenas En el asilo, eh Ya el año pasado Jugó a un nivel increíble Bien ahí Joaquín Dándose la media vuelta La va a poner el pichita Puede ser buena ¡Llega Durif! Joder, vamos Va, va Cuidado ahí, cuidado ahí, eh Cuidado ahí ¿Cómo corre Mané? Me cago en su padre, tío Va, el remate ha sido flojo Por suerte Pero, pero ¿Cómo corre Mané? ¿Cómo corre Mané? Hutchinson intenta ayudar He visto el pase que quería hacer, tío Pero no he podido No he podido llegar al corte Va, cuidado, cuidado Es un equipo arriba Que tiene un peligro La amarilla es para... Ah, mira, amarilla para él Bien, 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 bien Claro, por la falta Está que ha dado la ley de la ventaja Hace un momento, va Venga, hay que seguir Hay que seguir, equipo Hay que seguir Hay que seguir fuerte, fuerte ahí Bien, Thiago Silva Bien, hombre, arriba Lo dijimos el otro día también, eh La pareja central es Thiago Silva-Miranda Es... Es tremenda Es tremenda, tío La pareja central es buenísima Bien, ahí Alves Faltita Falta Falta Me acaba de pitar ahí el árbitro, eh Falta Con menos No se puede pitar falta, eh Bueno, ahí no sé qué ha pasado Foca Con la portería Ah, mira Tiene el Chapecoense Sí, sí Tiene aquí el... El Chapecoense Buscamos presionar ahí a la... No, no, no Nos está esperando ahí Casi se le va Alves Y el pase no ha sido bueno tampoco, eh Alves, ahí hay que concentrarse, eh Bien, ahí Hutchinson Cómo llega Es que es increíble, tío Lo de Hutchinson en defensa Luego en ataque también aporta Pero sobre todo yo me quedo Con la versión defensiva De leñador Hutchinson Que siempre aporta muchísimo Ese balón ahí perdido por Cuarema No me ha gustado un pelo Mete el cuerpo ahí, Gabi Mete el cuerpo Gabi Bien, te hago Silva Corner O saque banda Saque... No, corner Corner Hemos empezado muy bien el partido Pero el rival se ha rehecho, eh Sí Ahora nos está planteando problemas Es de bufón Tiene que ser de bufón Ahora nos está planteando Algunos problemas ahí, eh Ahora sí podemos salir con Cuarema Joder, tío, es increíble Es increíble Bien Hutchinson Otra más que corta Hutchinson Y ese balón Se lo queda a Gabi Salimos de ahí Gabi, por favor ¿Qué ha pasado, Gabi? Joder, no se han pillado Qué jugada más estúpida, eh Qué jugada más estúpida Un balón ahí que tendríamos que haber ganado clarísimamente Ahí Y yo me equivoco ahí también Porque tengo que echar atrás con Gabi En vez del paso a la media vuelta Tengo que echar... Quería intentar salir Porque estamos muy atrás ahora mismo Tenemos que intentar estirar un poco el equipo Y gol de Bakayoko Pedazo de carta también, eh Una carta que tiene mucho la gente este año, eh El rival este que decíamos el otro día Del partido este de pocas ocasiones de gol También tenía... Tenía a Bakayoko y a Toliso A los dos Que ven a Durif Chuta a Durif Golazo a Durif Ahí está Rich Ahí está el killer Ahí está el ariete del equipo Bueno, no sé qué está pasando hoy Que cuando marca alguien gol Empata rápido el otro Golazo de Durif Vamos Va, va Bueno, empate se podría decir justo de momento, ¿no? Porque nosotros hemos tenido unos primeros 10-15 minutos mejores que el rival Puf, entre las piernas, eh De Smalling Qué chupín Qué golazo de a Durif Luego él ha sido mejor En el segundo cuarto de hora Del 15 al 30 más o menos Yo creo que él ha sido mejor Y entonces, bueno, pues 1-1 No me parece mal, la verdad Yo me veo cómodo en el partido Lo que pasa que, bueno Que nos está empujando mucho Tiene arriba Cuando sale en el contraataque Nos hace daño Nos hace daño ahí con Mané Con Bardi Con Anthony Martial Nos hace bastante daño Pero bueno, ya está Empate a 1 A ver qué pasa De momento está el partido abierto Tuya, Bufón Fácil Fácil, ahí ese balón para Gigi Bufón Sacamos aquí abajo Salimos con Cuarema, eh Ese balón era para Cuarema en realidad, eh Bien, Cuarema Falta, falta Ley de la ventaja La pone Cuarema para Durif Buen balón para Durif Se tiraba con todo a Durif Qué guerrero Qué tío, eh Qué tío a Durif Qué tío a Aritz a Durif Bien inista en la presión Bien a Durif en la presión Y no se la quitamos Esto es de broma, eh Esto es de broma Cuidado con Sadio Mané Cuando se da la vuelta Jamie Vardy ahora Peligro, peligro Tuya, Bufón Que ahí, buf Tiene un peligro tremendo, eh Con esas cartas en salida, eh Quizá deberíamos poner algo como defensiva O algo así Para que no nos pille tanto en... ¿Sabéis lo que os digo? Y sobre todo nosotros Intentar finalizar todos los ataques que hagamos Eso es lo mejor en realidad Intentar finalizar todo Porque así no le damos ningún contraataque fácil Eso es lo que no podemos hacer Bien, Hutchinson presionando No quitamos Pero llega Adriano Y no se la quitamos tampoco Es increíble, tío Es increíble Es increíble De broma, vamos Y ahí hemos tenido suerte Ahí hemos tenido muchísima suerte Pero es de broma, tío Que no le hayamos quitado ese balón, eh Salimos, salimos ahora Aquí abajo con Cuarema A ver si llega Cuarema A ver si llega Garbanzos Balón para Cuarema Juega Ricardo Cuarema Qué bonita Cuarema Se mete con todo Cuarema Qué jugando de Cuarema La pone atrás Cuarema ¡Jugarán! ¡Golato! ¡Golato! ¡Qué jugada de Cuarema! ¡Garbanzos a la estufa! ¡Cuarema te la enchufa! Y gol de Hutchinson, eso sí Pero la jugada de Cuarema Increíble Bueno, pues así es el fútbol Fíjate, el rival ha tirado el palo Ha tenido una ocasión clarísima Y marcamos ahí en la jugada siguiente Un jugador de Cuarema Hay que decir Ese gol con leñador Hutchinson Que se ha metido hasta la línea de fondo Y ha tocado en el larguero la pelota, eh Casi se le va arriba al leñador Es lo que hablábamos de Hutchinson La aportación defensiva que tiene Pero luego en ataque también es un jugador que suma Es un jugador que también suma mucho Voy a poner defensiva, tíos Con vuestro permiso, eh Estamos con un 4-3-3 Que también es una formación 4-3-3-4 Que es una formación muy ofensiva Y quieras que no Buf, ahí atrás sufrimos, eh Cuando sale el rival a la contra Sufrimos mucho, mucho, mucho Vamos, Cuarema, por favor Nos ganan todos los choques, tío Todas las disputas Nos las están ganando, eh Todas No hay ni una que no ganemos No hay ni una que Que nos consigamos llevar ahí, eh Hay que tener mucho cuidado, tío Bueno, ocasiones de gol, pues parecidas Un poquito más de posición nosotros El rival ha jugado muy bien, fíjate 91% en pases Uf, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? Yo creo que nos hace falta Ibrahimovic Touré Y tengo dudas del último cambio Quizá el último cambio Quizá voy a meter a Farfán por la derecha, eh Que me ha gustado antes mucho Jefferson Farfán Lo voy a cambiar de banda con Cuaresma Pero voy a meter a Farfán en el equipo, eh En lugar de Frank Ribery Que sería la otra alternativa Ribery tiene esa velocidad por la banda Pero Farfán va a tener más gol Con lo cual vamos a meter a Jefferson Farfán Y bueno, a ver si somos capaces de hacer una buena segunda parte El rival va a ser duro también este, eh Son rivales ya, tío Se nota que también empezamos a subir de divisiones Y que hombre, también poco a poco Pues los rivales cada vez van a tener mejor equipo Van a jugar mejor Eso está clarísimo A ver si llegamos ahí a la ayuda con Leñador Paradón de Buffon Pero paradón de Buffon, eh Buf Qué parada, Lujibufon Cuidado ahí que está el rival tirando la presión muy arriba ahora, eh ¿Lo veis? Que está tirando la presión súper arriba Fíjate dónde está su línea de defensa, eh Y gol Oh, lo que acaba de fallar Hombre, ahí el rival ya sí que es verdad que se merece el gol, eh Pero tío, increíble lo que acaba de fallar ahí, eh Está tirando, como digo, muy arriba, muy arriba la línea defensiva A ver si le podemos pillar en alguna Y acabó en toque Joder, Ibra para Corema, perfecto Corema para Duris, a Duris para Corema Esto es un jugadón, eh Esto es un jugadón Segundo palo Farfán Como visto, llegaba también Ibra Vamos Nosotros lo que pasa es que cuando consigamos salir desde atrás Vamos a encontrar muchos espacios Muchos, muchos espacios Pero haya tenido dos seguidas, tío Que eran para marcar el gol, seguro Buf Vamos, vamos Está partido otra vez bonito Está el partido intenso Vamos a sacar ahí al primer palo Un centro ahí al primer palo fuerte con Corema Primer palo fuerte No Finalizamos jugada Vamos Buena Ibra, no pierdas eso, Ibraimovich No podemos perder eso, Ibra Es que luego, esas son las jugadas que nos provocan peligro Esos ataques que no llegamos a finalizar Esas pérdidas ahí en media zona Son las que luego nos cuestan goles, tío Bueno, goles Ocasiones de gol Llega ahí al cierre Hutchinson Perfecto leñador Molestando Bien, el Yayo Ture también Ahí tenemos un doble pivoto también De una calidad De un nivel Increíble, eh Buena salida del equipo desde atrás Ahí está Corema Nos gana todos los choques este rival Todos, todos, todos Lo estoy diciendo, eh No hay ni un solo choque que no nos gane, tío Bien ahí Hutchinson Menos cuando es con leñador Que leñador Choca con quien sea Venga, vuelve Ahí están los espacios Ahí están los espacios Ahí está Corema Ahí está Corema Corema arriba Lo ha visto perfectamente ¡Ture! ¡Gorazo! ¡Vamos! ¡Vamos! Corema increíble No ha marcado ningún gol en este partido Pero dos asistencias decisivas Hombre, vamos a decir las cosas claras El rival está arriesgando mucho O sea, ha tenido también alguna ocasión de gol En este inicio de la segunda parte En estos primeros 15 minutos Porque es que se ha ido con todo arriba Pero os lo he dicho Digo, en el momento que salgamos desde atrás Le vamos a encontrar las cosquillas Porque es que está dejando muchos espacios, tío Muchos espacios Venga, vamos, vamos Vamos, equipo Bueno, pues un gol de Hutchinson Y otro de Touré Es que tenemos ahí El Yayo Touré Os lo dije también el otro día Creo que ha empezado la temporada de maravilla De auténtica maravilla Bien, Touré Ahí está ese corte Ahí está Ibra Ibra para Leñador ¡Qué bonito es! Balón para Durif Bien, ahí Corema La toca el equipo Jugamos un poco ahí con calma Buscamos a Corema Corema para Ibra Corema está perdiendo todos esos choques, eh Todos Vamos a hacerlo así Oh, esta es peligrosa, eh Bueno La verdad es que el rival No sé qué le está pasando Pero está fallando ocasiones muy claras de gol, tío ¿Cómo ha podido fallar eso? ¿Cómo puede fallar eso ahí? Ahí Venga, buena, buena Jugamos arriba Perfecto Ahí está Adriano Balón para Farfán al hueco Clarísima, la hemos visto No va a llegar Farfán, eh La pelea, pero no llega Qué lástima Ha tocado un poquitín el defensa Y ya no hemos podido ahí hacer nada Lástima porque era buena, eh Uh, qué buena Esta también mete el cuerpo Hutchinson Bien, el leñador molestando No sé si va a salir la pelota No Correma llega a echar una mano Ahí está el Yayo Touré Bien, Touré Bien, Touré Y puede salir el equipo, eh Lo dicho, deja muchos espacios el rival ahí, eh Bien, Ibrahimovic dándole pausa Magnífico Ibrahimovic Magnífico Ibrahimovic Está lesionado ahí alguien ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué perdemos esa pelota? Vamos, hombre Bien, la defensa Fuerte Perfecto Qué bonito Jefferson Farfán Ahí está Farfán, eh Ahí está Farfán La juega Farfán Grande Farfán Hay que parar esto Hay que parar esto Que ya tenía mala pinta Buscamos a Ibra entre líneas El equipo atrás con calma La jugamos un poquito más Buscamos a Farfán de nuevo ahí En la banda Buena juega Farfán La va a poner en la olla Puede ser buena ¡Tento para Correma! Vamos Correma Pero veis Eso es lo que hay que hacer Finalizar jugada, tío Hay que finalizar esas jugadas Porque si no Nos pueden montar contraataques De mucho peligro Buen centro de Correma Va, casi roba ahí Correma Bien el equipo Bien la... De verdad Lo mejor de este partido Touré-Hatchinson, eh Buen balón ahí ahora De Hutchinson a la espalda Para Farfán Qué balón ha metido Hutchinson Qué balón de Hutchinson Atrás ¡Chutamos! ¡Chutamos! Venga, buen corte Bien ahí Ibrahimovic Con pausa Dándole calma Qué balón Qué jugada Ahí está Durif A Durif ahí En este partido Un 20 Buscamos al hueco Ahí con Touré A Farfán Perfecto el balón Una vez más Qué balón al hueco Y lástima, eh Por un pelo Que digo que Qué puntuación habría quedado En este partido A Hutchinson Si fuéramos justos 20 de puntuación Me está gustando El trabajo ahí De Ibrahimovic En defensa Molestando también, eh Qué velocidad Qué velocidad Por favor Qué rápidos Y qué peligrosos Son ahí todos, eh Difícil, difícil Fuera de juego Clarísimo Bien la defensa Ahí, eh La concentración defensiva De Miranda y Thiago Silva También es que es increíble Tío Es que es increíble Vamos a sacarla ahí A Farfán A ver si viene a recibirla Y buscamos ahora La espalda Cuidado con esta Se veía venir Se veía venir Desde antes de que naciera Cristo Esa, eh Se veía venir Se veía venir Bien Farfán Buscando ahí las cosquillas Qué grande Jefferson Farfán Pues luego al final Ha tenido ocasiones claras Pero luego yo diría Que en la última media Era de partido Tampoco hemos sufrido demasiado Que no es un partido Esto es que el rival Te está sediando Que te genera mil ocasiones Y tal Hombre, él ha tenido Sus momentos Sobre todo yo creo Que ha sido un partido De momentos Por ejemplo La ocasión suya En la primera parte Y a la jugada siguiente El jugadón de Cuaresma Y el 1-2 Tiene una ocasión Clarísima Que al empezar la segunda Y a la jugada siguiente También O casi después El 1-3 Me refiero Casi un partido Pues eso De muchos momentos ¿No? Estadísticamente Pues bueno Una vez más Lo que decíamos antes ¿No? Un poquitín más Ocasiones del rival Eso puede ocurrir Pero hombre Lo que no es Que tenga el rival 23 ocasiones Y tú 8 Que entonces 11-8 Pues normal Entra dentro Lo normal Y lo que sí me gusta Mucho de este rival Y la verdad que Ahí ya lo hemos dicho En la primera parte 92% en pases Eso es un dato Que demuestra calidad Pero bueno Nos llevamos el partido Grande Cuaresma Grande Ricardo Cuaresma Y también ha tenido Alguna parada De mucho mérito Gigi Buffon ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno Aquí ahora pondremos Un consumible de forma Eso sí Entrenamiento de plantilla Vamos a ponerlo No sé si repetir 11 titular O No La otra opción Que tenemos sería Mascherano Bueno O una parte derecha Con la liga italiana También sería una opción Por ejemplo Con Miranda Alves Aquí poner por ejemplo A De Rossi Lo que pasa que arriba No tenemos a delantero No tenemos a extremos italianos Entonces podríamos poner aquí Por ejemplo A Pepe Por Miranda Lo dicho Esa es la opción Y la otra sería Poner aquí a Mascherano Y por ejemplo Rucabina Mascherano Rucabina Luego Creo que No sé en qué mes es No sé si en el mes de abril Mayo Junio Algo así Será Abueloncho Filipe Luis Que eso nos va a venir muy bien Y podremos buscar también ahí Claro Podremos buscar un Mascherano Filipe Luis Ahí ya tenemos una parte izquierda Con Con Liga Santander Bueno ya está De momento vamos a jugar con este equipo Sí Ya que hemos hecho el primer partido Especial Premier League Pues ahora jugamos Dos partidos Con el resto de gente Bueno Buena victoria Buena victoria Lo dicho El rival ha tenido como dos o tres ocasiones Muy claras ahí al inicio de la segunda parte Que Que podrían haber abierto el partido un poco más Pero él ha arriesgado mucho O sea Yo creo que él En mi opinión Se ha ido arriba demasiado pronto Eso lo puedes hacer en los últimos 15-20 minutos Pero hombre teniendo Toda la segunda parte por delante Sabéis lo que os digo Yo creo que es No sé Yo no lo haría Hombre Pero claro Eso ya son también estilos de juego Yo por ejemplo No me iría tan arriba Tan pronto Bueno Vamos a ver Otro equipo de la Premier League ¿Qué pasa hoy con la Premier League? Bueno Arriba tiene a Chico este ¿Cómo se llama? Batshuayi ¿No? Por la izquierda Martial Por la derecha Sterling Otra vez mucho peligro Mucha velocidad arriba Tiene como medio centro ofensivo A Gabriel Jesús Junto con Enre Chan Y Gwindogan En el centro del campo En la defensa tenía Koscielny Rojo Creo que tenía por la izquierda Dani Rose No he visto el lateral Distrokenes Bueno Pues otro partido Que se antoja difícil Hoy hemos tenido Tres rivales Con plantillas De mucho nivel Hoy hemos tenido Rivales de mucho nivel Venga Bien ahí Leñador Buscamos a Cuarema Puede ser buena Balón a hueco Perfecto La pone Cuarema Para Duris ¡A Duris! ¡Chuta! ¡Qué centro de Cuarema Y qué mala Hay a Duris ¡Qué lástima! ¡Qué primera ocasión! Nos ha pasado Por cierto También en el partido Anterior que hemos empezado Muy fuertes Y luego el rival Se ha rehecho Y nos ha planteado Esos problemas Pero al principio El partido Está nosotros mejor Balón de Vitina Está para Joaquín ¡Chuta Joaquín! Lo mismo que en el otro partido Tío Hemos tenido un inicio Ahora Fulgurante Dos ocasiones Clarísimas Tío Venga Seguimos Seguimos Arriba Arriba Está Hutchinson Para Cuarema Cuarema la quiere jugar Qué buen balón De Cuarema Para Iniste Iniste Vuelve para Cuarema Pues era una buena jugada Centra Cuarema A Duris Segundo palo Puta mierda Tío Vamos Venga Que ha empezado El equipo muy fuerte Venga Es que tengo ganas De meter a Barbarroja Bien Joaquín Ahí la presión Buenísima presión De Joaquín Buenísimo el trabajo De Joaquín Magnífico Venga Vamos Inista Voy a Joaquín Perfectamente Balón al hueco Por arriba Perfecto Se pase La juega Joaquín La juega Joaquín La quiere poner detrás Joaquín Joaquín para Duris Mal Mal por mi parte Mal Lo he hecho muy mal Ahí Pero seguimos Seguimos Qué bien la jugada Qué bien a Duris Qué taconazo Chutamos Durato Que creen Que se ha ido fuera Golato Vamos Qué golazo De Andrés Iniesta Tío Que no había visto Que pensaba Que se había ido fuera Pensaba que era la típica Que se va por fuera Pega en el poste este Que está Para sostener la red Y parece visualmente Gol Qué golazo Ese gol Ese golpeo raso De Andrés Es que ha tocado En el palo un poquito Eso es lo que me ha despistado Que al tocar el palo Ha ido paralelo A la red Lateral Por eso me pensaba Que no había entrado La pelota Por un momento Hostia Qué golazo el equipo Taconazo Magistral de Adulis Toda la jugada Fantástica De los abuelonchos Qué jugadón Cuidado aquí Que sufrimos un poco Bueno Ahí melona la olla Hay que sacar el equipo Venga Va 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 No la dejes votar Joaquín Eso no hay que dejarlo votar Nunca Eso hay que darle de primeras Porque si no ya la jugada Se embarulla Y puede haber ahí peligro En la disputa Venga bien Cuarema Para Iniesta Faltita quizá La pita La pita Hombre La han pegado una taras cada Iniesta Impresionante Iniesta Ve el hueco Para Cuarema Qué bien lo ha visto Iniesta Sigue Cuarema Sigue Cuarema La quiere poner esta Duris En la olla La pone Cuarema Uf A Duris la peleaba ahí con todo La deja votar al rival La puede ganar Hutchinson Por arriba Cómo no gana eso Leñador Tío Que mide mil metros Mide mil metros Hutchinson La recupera el equipo Fantástico Buena jugada del equipo Ahí está Andrés Iniesta Se quiere hacer con la pelota El equipo ahora mismo En el partido Fue balón de Gabi Gabi para Duris Puede ser buenísima A Duris para Iniesta Iniesta otra casi Ahí le falta un pelín de velocidad Siempre a Andrés Iniesta Tío Un pelín de velocidad O un pelín de físico Para aguantar la tarascada De los rivales Buena falta de Hutchinson Muy buena falta de Hutchinson Falta de veterano Falta de veterano de Hutchinson Ahí Bien ahí la recuperación de Joaquín Que está trabajando muy bien En defensa en este partido Hutchinson para Cuarema Ahí está Ricardo Cuarema No llega al balón Se pase blandito No me ha gustado Era una ocasión clarísima Para salir ahí Bien Gabi molestando Se la queda rebote el rival No puede ser Ahí está molestando con todo Adriano Perfecto, perfecto Se ha tirado a la piscina Por si cae el penalti Pero no amigo No va a ser tu día de suerte Balón ahí para Ricardo Cuarema Qué buena salida detrás del equipo Ahí está Cuarema para Iniesta Iniesta para Cuidado con esta jugada Duris la deja para Cuarema de cara Puede ser un golazo Ahí está Cuarema Y a Cuarema se la quiere dar al jugador En el segundo palo Joaquín ¡No! 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 Encima nos van a pillar ahora Tío, no me lo puedo creer Bien, esa ayuda Ahí perfecto Dani Alves Perfecto Dani Alves Corrigiendo Bien, bien, bien No, ese pase a Duris No En cuanto le he dado El primer toque Tío lo he pensado Digo mal Digo, esa se nos va Bien, Hutchinson Qué trabajo Qué trabajo Qué trabajo de leñador Hay alguien que está lesionado La pone ahí al hueco para Cuarema Es una buena pelota Es una buena pelota La juega Cuarema No vamos a llegar Presionamos aquí con todo Con a Duris Joder, cómo se la ha jugado el rival ahí Bien, Cuarema La recuperación se la estaba jugando mucho Lo estaba diciendo Balón de Iniesta Ahí está Iniesta Iniesta para Joaquín Chuta al pisita Bien, la recuperación Venga, jugamos, jugamos Tocamos El rival sufre El rival sufre La toca el equipo un poquito más Ahí está Duris La quiere dejar de cara Falta como una casa Esta es buenísima para Cuarema Esta es buenísima para Ahí, ahí, ahí Colocando la pelota Vamos, Cuarema Está generando hoy una cantidad de fútbol Para los compañeros increíbles Chuta, Cuarema Esta es tuya Chuta, Cuarema ¡Cabuelato! ¡Qué golazo de Cuarema, tío! Se lo merece Se lo merece Porque es un genio Se lo merece ¡Qué golazo de falta de Ricardo Cuarema! Ya metimos una parecida la semana pasada Golazo increíble de Cuarema ¡Garbán, tú estás en la estufa! ¡Cuarema está en la enchufa! Tibó, curtó a Deportero Ni más ni menos ¡Qué falta de Cuarema! Mira, 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 mira ¡Qué golazo de Cuarema, tío! Ya lo he dicho Metimos la semana pasada Una que fue prácticamente idéntica Creo que la de la semana pasada Ha estado un poquitín más centrada La falta Esta estaba quizá algo más escorada A mí esta me parecía más difícil Por la posición de la falta Me parecía un poquito más difícil ¡Qué golazo acaba de marcar! Cuarema, increíble ¡Bien leñador! Es increíble Esto sí que es increíble Lo de leñador Hutchinson Eso es increíble ¿Cómo se le lleva Iniesta? Le da pausa ahora ¡Qué genialidad! Balón de Durif para Cuarema La sigue Cuarema ¡Ojo a Cuarema! Quiere jugar un poco más La pone ahora para Durif ¿Paleamos? Ah, pero curtó ahí se la lleva fácil por arriba Vamos equipo ¡Qué lástima! Cuidado aquí está jugada Hay que tapar con Alves Tapadani Y gol Ahí nos han pillado De cualquier manera Batshuayi Sí, sí, sí ¡Qué lástima! Porque justo habíamos tenido Un momentito antes Casi casi el tercero Diría yo Pero bueno Hay que seguir Hay que seguir Son rivales tío Que te lo van a poner siempre difícil Ahí está Llega ahora Joaquín Llega leñador ¡Ojo a leñador y Joaquín! Joaquín la pone atrás ¡Qué buena es! No hombre, pero ahí no Ahí no, ahí no Joaquín, ahí no Ahí no era Ahí no era Joaquín Era atrás Pero no tanto ¡Oh! Ese pase atrás de Joaquín Leñador increíble Ojo a Durif para Iniesta Iniesta para Durif ¿Cómo se entienden estos dos, eh? Y lo de leñador ya Se me acaban los calificativos Se me acaban los calificativos para leñador, eh ¡Qué tío más increíble! Uf Esa jugada Ahí está leñador La pelea leñador ¡Chuta leñador! ¡Golato! ¡Es un genio! ¡Es un genio! ¡Hatchinson! ¡Qué tío más increíble leñador Hutchinson! De verdad Desde las montañas del norte de Canadá Con el hacha Trayendo leña Para calentar a los abuelonchos en la chimenea del asilo ¡Tominó! ¡Tú te brisca! ¡Garbanzos! ¡Caldio y lentejas! Bueno, ahí la verdad que Thibaut Courtois Vamos a decir lo que ha pasado ahí Courtois Se le ha nublado la vista Porque, hombre, la verdad que la pelota No iba tan escorada como yo pensaba Yo pensaba que lo había ajustado mucho más Al palo Hutchinson Y la verdad que le ha pasado al lado de la cabeza Muy fuerte el tiro Eso sí que es cierto Un tiro con muchísima potencia Difícil para el portero Pero vamos que... ¡Eh! Una faltita de Gaby No sé si habéis dado cuenta de la faltita de Gaby Bien, Miranda Bien, Miranda Salimos equipo Perfecto de Miranda, ¿eh? Ojo que como no pita el final Uff, ya venía Ya venía El séptimo de caballería Ahí por la mano otra vez Bueno, pues 3-1 Y de este partido ¿Qué decimos? Luego Es que vuelvo a lo mismo de siempre Que si tal Que si cual, tal y cual Y de este partido ¿Qué decimos? Un tiro del rival Uno Seis veces menos de tiros que yo Seis veces menos Y ha marcado gol Y fíjate la diferencia, por ejemplo En precisión de pases No sé, tío No sé Ya os lo he dicho al principio Que bueno Aquí cada cual Mira, que lo vea como quiera Pero yo creo que no hay que sacar las cosas de sitio Ni mucho menos Vale Vamos a meter en el campo otra vez a Jefferson Farfán Me ha gustado Farfán Me ha gustado Farfán Esa carta de Jefferson Farfán Me ha gustado mucho Además, hombre, lo he dicho, ¿no? Para celebrar un poco ese Ese partido que hizo el otro día Farfán con Perú Que le valió la clasificación para el Mundial A la selección peruana Después de no sé cuántos años Oh, ¿qué pasa aquí? Uf, bueno Ese es el típico tiro, como digo Que, bueno, sí cuenta como estadística Pero, hombre, hay posibilidades de gol No hay prácticamente ninguna Porque es un tiro lejanísimo A ver si la gana Farfán ¡Eh, falta! Bueno, por lo menos se la queda a Gaby Salimos con todo Gaby arriba Kevin lo ha visto Gaby para Joaquín La puede tocar de cada vez a Joaquín Perfecto Salimos ahora con Hutchinson Hutchinson para Iniesta Iniesta la toca para Hutchinson Mal pase de Iniesta Como es posible Hutchinson Que la toca Lo toca todo Hutchinson, ¿eh? Lo toca todo Hutchinson Es increíble lo de leñador Hutchinson, ¿eh? Es increíble lo de leñador Ya sin tonterías, ¿eh? Ahí está, la ponemos para Farfán ¡Ah, Farfán casi controla ahí! Habría mucho peligro, ¿eh? Si llega a haber controlado eso bien Hutchinson quiere corregir ¡Joder, tío! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo no le hemos quitado esa pelota? ¡Vamos, equipo! ¿Qué ha pasado ahí? Hay que concentrarse Voy a hacer un cambio Voy a meter a Touré por Gaby Sí, sí, sí Que allá a Gaby lo he visto Lo he visto sufrir ahí, ¿eh? Metemos al Yayo Touré Y no sé si meter a Ibrahimovic, tío No sé si meter a Ibrahimovic por... Por Iniesta No, de momento De momento voy a aguantar el último cambio, ¿eh? Sí, sí, el último cambio lo voy a aguantar Gol de Anthony Martial Joder, tío, qué putada Va Lo fijamos un poquito Mira, Farfán hace el desmarque Perfecto Qué buen balón ahí para Jefferson Farfán La pone porque está a Durif La pone Farfán También llega Hutchinson Touré Llega Dani Alves ¡Chuta Dani! ¡Uf! Qué peligro tenía ese tiro Dani Alves Recupera a Dani Alves Bonita ¡Ibrahimovic a Durif! A Durif, a Durif Claro, si Ibrahimovic está en el banquillo Qué oportunidad acabamos de tener, ¿eh? Fíjate las paradas, tío Buffon una, Courtois seis Hay que intentar marcar el cuarto, ¿eh? No quiero que este partido tal y como lo estamos jugando No quiero que estemos solamente con un gol de diferencia, ¿eh? Chutamos ahí Vamos Va, me voy al suelo con todo Nos robamos Hutchinson Nada Bien, el corte de Miranda Venga, salimos ahí con Leñador Ahí está Leñador La conduce Leñador Para Farfán Ha visto ya el desmarque que ve Leñador ¡Chuta Farfán! Se ha cruzado el defensa Y estaba ya el rival ahí con la lengua fuera, ¿eh? No sé, tío, quién meter de último cambio Me lo estoy pensando, ¿eh? Llevo ya unos minutos dándole vueltas a la cabeza A ver quién podría ser el último cambio Una de las opciones es Ibrahimovic, por ejemplo Bien ahí Miranda Bien, Miranda Con qué calma Con qué sangre fría Sale Cuaresma Sale Cuaresma con la pelota Garbando con la estufa Cuaresma te la enchufa Voy a pedir pausa, ¿eh? Y voy a hacer el último cambio ahora Llevo unos minutos dándole vueltas, tío Podría ser también Fran Ribery por Cuaresma Que quizá Cuaresma está un poquito cansado en este partido Ehm Hutchinson recupera otra Venga, Valón, ahí al hueco para Iniesta Iniesta quiere montar el lío ¡Falta! ¡Falta como una casa! ¡Falta como una casa, árbitro! Ahí está Leñador, increíble Y no me la quedo, tío Después de la maja que acabamos de hacer ahí Bueno, llega Thiago Silva Arregla el entuerto Venga, la jugamos con calma para Yayo Turel Yayo Turel para Durif La juega el equipo ahora un poquito Sufre el rival Iniesta para Durif Valón ahí que ha tocado Yo no sé quién ha tocado Con la punta del pie Y ha fastidiado toda la jugada Ha roto la jugada por completo Venga, va, va Minuto 70, ¿eh? Hay que intentar Hay que intentar marcar otro, ¿eh? Anticipa Miranda No llega Joder, tío, increíble Ahora está apretando el rival, ¿eh? Buena parada, Buffon Es que yo qué sé, tío También es lo que os digo Es que creo que está muy cansado Cuaresma Y a lo mejor Frank Ribery Podría aportar mucho ahí también Pero es cierto que, por ejemplo Ibrahimovic cuando entra Me gusta mucho lo que nos aporta Bueno, va Es que Iniesta está fundido, tío El cambio es O Ibrahimovic por Iniesta O Ribery por Cuaresma Una de las dos tiene que ser Voy a meter a Ibra Ya que Ibra acaba de llegar al equipo La semana pasada Vamos a meter a Ibrahimovic Era uno de los dos cambios Tenía que ser uno u otro, ¿eh? Hombre, otro cambio habría sido Ribery por Aduriz Y Farfán arriba de nueve Que esa se me está ocurriendo ahora Esa la verdad es que se me acaba de ocurrir Y no habría sido ninguna tontería, ¿eh? Cuidado esos pases ahí en diagonal, tío Que el rival corta la línea de pase Y nos pone muchísimos problemas Devolvemos a Cuaresma y está la jugada Puede salir bien el equipo Puede salir bien el equipo Llega Cuaresma Segundo palo Farfán Lo hemos visto Farfán define ¡Qué genio! ¡Qué grande! ¡Qué golazo! Lo hemos visto perfecto En el segundo palo Jefferson Farfán ¡Golazo de Farfán! Bueno, pues Farfán que debuta Con muy buen nivel en el asilo, ¿eh? Ojo a esta carta Que podemos utilizarla Yo creo durante la temporada Mucho, ¿eh? Y además lo ha hecho muy bien Farfán Porque no se ha precipitado la definición Que la verdad que era muy tentador Engancharla de primeras Pero Farfán ahí le ha puesto calma Le ha puesto pausa Control Y definición fácil Al palo largo del portero Magnífico Jefferson Farfán, ¿eh? Magnífico Bueno, vamos, vamos Bueno, fácil ahí ese corte Bien la defensa Defensivamente llevamos ya también Unos partidos que habéis visto Que estamos a gran nivel Este partido precisamente Que hemos comentado antes Al principio del vídeo Con el tema de las ocasiones de gol y tal Ese fue un partido En el que, por cierto La defensa lo hizo De auténtica maravilla Qué bonito puede ser Lástima de Guaresma O sea, fue un partido En el cual también La defensa Cortó muchísimos balones Muchísimas situaciones de peligro Partidazo increíble De Thiago Silva Y Y Miranda Bueno, ahí está Adriano Adriano para Dur La toca para Ibra Puede ser buena Devuelve Ibra para Dur Y qué jugadita A Dur Y define Qué ha pasado ahí Cómo puede ser Llega Hutchinson a molestar Bien, ahora también Touré Balón ahí en profundo Hay que sacar esa Bien Eh, falta, falta, falta Le han pegado un viaje increíble Bueno, vamos, vamos Falta, falta Vamos a buscar ahí en la banda Jefferson Farfán Qué gran vídeo de Farfán De verdad, eh Qué gran vídeo Jefferson Farfán Qué debut con el equipo, eh Qué bien ahí Farfán Por velocidad Cómo aguanta la tarascada Increíble Farfán Qué jugada de Farfán Ahí está Farfán Farfán la quiere jugar Qué ha pasado ahí Farfán Nos ha nublado la vista Vamos, vamos La verdad que ha sido Bastante ridículo Vámonos Venga, le llega Hutchinson Miranda Bueno, la verdad que en defensa Como digo Hemos estado muy bien Creo yo en este partido Bien, Ibrahimovic Ahí dándole pausa a la jugada Perfecto, bueno Pues 4-2 Golito de Farfán También en este partido Este ha sido Bueno, el primer gol de Inista En este partido Ha sido espectacular, eh Esa, esa era la jugada Esa era la que estaban repitiendo Era, la vamos a ver ahora En repetición de todas maneras Bueno, pues 4-2 Bueno, yo creo que Victoria clara Victoria muy clara del equipo Este, este, este Tío Qué golazo Qué jugada Hutchinson para Duritz A Duritz para Hutchinson Qué jugada más increíble De verdad esta, eh Ahí está Qué taconazo de A Duritz Qué definición de mí Es un golazo, tío Es un golazo Y luego el otro El gol de falta de Cuaresma, tío Esto es un golazo Esa falta es difícil de enchufar, eh Qué golazo de Cuaresma, tío Lo he dicho Ya el otro día metió también Un golazo de falta Pero esta a mí me pareció Una posición Mucho más difícil Para enchufar un gol, eh Cómo está Ricardo Cuaresma, eh Cómo está Ricardo Cuaresma, tío Es increíble el nivel de Cuaresma, eh Es increíble Bueno, pues os digo una cosa Nos quedan 6 partidos por delante Con 4 puntos Conseguimos el ascenso de división El equipo que sigue ahí Con su buenísima racha Jugando a un gran nivel Sí, sí, sí Jugando a un grandísimo nivel el equipo Y ya está Por la semana que viene Seguiremos aquí Con más abuelonchos en el canal Con más fútbol Con más FIFA, eh Pasándolo bien Divirtiéndonos Echándonos unas risas Hoy la verdad que el equipo Mostró un gran nivel ¿Sabéis el único La única espina Que se me queda clavada De este vídeo? Que me habría gustado Que Barbarroja Collins Tuviese un protagonismo mayor Bueno, al final El protagonista de este vídeo Va a ser Jefferson Farfán Jefferson Farfán Indiscutiblemente Es el protagonista De este vídeo Pero me habría gustado Que Barbarroja Tuviera más impacto No os preocupéis Habrá tiempo Para que Barbarroja Collins Pueda mostrar sus cualidades También el otro día Tuvimos a Kitamoto Este vídeo No ha podido jugar Pero bueno Que aquí empezamos A tener ya muchísimos genios En el asilo Y nada, pues eso Que espero que lo hayáis pasado bien Que os hayáis echado Una buena risa Es un buen rato aquí Una semana más En el canal con FIFA Y nada, la semana que viene Nos vemos aquí con más fútbol Un abrazo Cuidaos mucho Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!